Buenas tardes para todos, muchas gracias por recibirme. Gracias a vos y gracias también por la paciencia, por estas cositas que ya estaban por suerte y no hay nada importante que lamentar. Bueno, Mateo, estábamos nosotros estos días aquí con María Armando, la producción de la radio, le saludo a María que está en los controles, pero bueno, está con mucha actividad, pone al aire también justamente la transmisión, y vimos allí lo que era una propuesta en la semana del medio ambiente que venía de EOS, circuito deportivo, distrito deportivo, perdón, y que tenía que ver con jugar dos cosas, ¿no? La vida sana, el deporte, pero también el cuidado del medio ambiente. Contame qué va a pasar y cómo nace esa idea. Bueno, mira, la Eco Marathon nace hace un par de meses atrás, a raíz de un video que me manda mi mamá por WhatsApp, en donde existe una moda a nivel mundial, en donde los corredores o la gente que sale a hacer trekking por la ciudad va recolectando la basura que encuentra. ¿Y cuál es el objetivo? Sacarse una selfie al final del recorrido y subirla en sus redes. Cuando veo eso, se nos ocurre a mi hermana y a mí hacer una Eco Marathon que conjugará tanto la parte competitiva, que tiene cualquier maratón, como este compromiso con el medio ambiente de ir recolectando basuras. Y gracias a Dios, la vida nos cruzó con José Fernández, de contacto corredor, que era la pata que nos faltaba para poder realizar toda la organización de la carrera, que no es poco, no es sencillo, y a nosotros tiempo no nos sobraba, y lo que más nos faltaba todavía era la experiencia en maratones. Hemos corrido maratones, nos gusta, pero de ahí a organizar una... Es otra cosa. Y hay una movida grande y linda que va pasando con el tema del running y las maratones. No sé si había llegado todavía acá a Sierras Chicas, Río Ceballos, me parece que debe ser en las primeras que hay. Una Eco Marathon yo no he escuchado... No, Eco Marathon seguro que no. No he escuchado en otra ocasión. Maratones y maratones, hay muchas por la zona. Siempre digo que no es una moda este cambio de vida, sino que es un estilo de vida justamente, que se ha impuesto y ha llegado para quedarse, que es por ahí buscar una forma de vida un poco más saludable, con mayor contacto con el medio ambiente. Y bueno, por ahí lo que buscamos con esta Eco Marathon es conjugar todo esto, la parte competitiva, como te decía, de una maratón, como el compromiso con el medio ambiente al ir recolectando basura, que no es obligatorio, no es obligatorio... No es que si corres tenés que ir recolectando basura. No, no es obligatorio la recolección de basura, así que el que quiere ir pura y exclusivamente a competir, lo puede hacer. Pero es importante porque para motivar esta recolección de basura hemos puesto una bar alta y por cada 200 gramos de basura uno reduce un minuto en su tiempo. Entonces, hay que buscar el equilibrio de qué tiempo te tomas en recolectar la basura y qué velocidad llevas para llegar a la meta. Claro, pero está bueno porque te pone en una doble situación, ¿no? De saber, depende de cómo vas rindiendo, a lo mejor en la carrera, sabés que tenés que empezar a buscar más o menos basura, imagino. Exactamente, exactamente. Y a eso le pusimos un plus que las categorías de 10 y 15 kilómetros no se admiten menores de edad, pero sí lo admitimos en la de 5. Porque hicimos esto para buscar por ahí la asociación de papá y mamá, o papá y hijo, mamá y hija. Claro, que corre parte de la familia. Y en los chicos anda muy bien el tema de la conciencia ambiental, ¿no? A ellos les encanta, a los niños les encanta, en eso nos sacan años luz, vienen con otro chip ya los chicos. Sí, totalmente. Sí. Y bueno, ya estamos a miércoles, el domingo es la carrera, hay tiempo para inscribirse hasta el viernes a última hora. Bien. ¿Dónde se inscribe la gente? Tenemos a través de la página web de eventoseoseventos.com.ar Tienen ahí toda la descripción de la maratón, con el reglamento, con todos los documentos necesarios, como por ejemplo el leslinde, la autorización para que pueda correr el menor, todo está ahí. Completito para que lo haga. Completo. Vía web o digamos, a través del formulario digital. Exactamente. Y ahí en esa misma web tienen un botón que dice inscribirte a través de Eventbrite, hace clic ahí, lo dirige a la página de Eventbrite, donde puede inscribirse por ese medio, o bien acercándose a la recepción de EOS, de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿A qué hora arranca y cómo es el recorrido, por lo menos de lo que tiene que ver con aquellas que van a ir, desde las 5 hasta las de 15? Bueno, la largada va a ser a las 9 de la mañana. La largada y llegada es en el complejo, en Distrito Deportivo. bajamos desde ahí hasta el río por el pasaje de los Granaderos, la categoría de 5K doblan hacia la derecha y se dirigen hasta el famoso Puente Amarillo. Sí. Y de ahí vuelven, haciendo un poco de recovecos para sumar los 5K. Fundamental pasar por el río por el tema de recolectar basura. Exactamente. Lo que buscamos fue eso, que vaya por el río para poder dejar limpio el río. Lo que más queremos es que nuestro río esté limpio. Genial. Y las distancias de 10 y 15 van río arriba. Los 15 kilómetros llegan hasta la Cascada de Tello y de ahí retoman el regreso. La de 10, el regreso es un poco antes. Ajá. Pero son ambos, las tres, las tres distancias son recorridos muy lindos. Y además de toda la movida de la Maratón, van a haber varias cosas más, varias sorpresas más, van a estar los bomberos con un puesto, enseñando un poco lo que hacen, enseñando... Está muy dirigido a toda la familia y sobre todo a los más chicos para que vayan y compartan por ahí con los más grandes. Y está bueno que pasa esto en la ciudad, ¿no? Cuando uno ve que hay propuestas, me parece que la gente de Río Sovallo suele responder, ¿no? Hay que también insistir, imagino ustedes que están... ¿Cuánto tiempo ya con EOS? El 2 de julio cumplimos un año. Bueno, pues muy poquito, ¿no? Sí, hace muy poquito que estamos. Así que todo es ahora empezar a sembrar, si se quiere, o empezar a mostrar. Así es. Así es. Estamos tratando de ir generando distintos eventos que vayan mostrándonos para llegar a la gente, para devolverle a la gente también un poco de todo lo que ellos nos dan. Y... Este va a ser el... Esperamos, Dios quiera, nos ayude, el primero de muchas maratones. Ahí, un poco lo que hablábamos antes, me contabas un poco de EOS, del distrito, y lo que se viene, y lo que está. Pero siempre también aparecía ahí en lo que me hablabas esta cuestión del medio ambiente, de la idea de lo sustentable. ¿Esto surge por una cuestión personal? ¿Es una cuestión que venía mejor en vos antes? ¿Cómo está esa pata metida mejor en todo este proyecto? Tanto mi hermana Sabrina como yo sentimos un compromiso personal con el cuidado del medio ambiente. Ambos tenemos chicos muy chiquitos. Yo tengo un nene de tres años y una bebé de un año y medio. Y lo que más deseo en el mundo es dejarles a ellos un mundo mejor que al menos el que recibí yo. Y bueno, todo esto es parte de eso, poder colaborar desde nuestra parte, desde donde se pueda, con distintas políticas, distintos medios para tener el menor impacto posible o tratar de tener incluso un impacto positivo en el medio ambiente. Te contaba recién que pudimos bajar el consumo del agua al 40% aplicando simplemente el uso de fichas en las duchas para limitar el tiempo en hombres a tres minutos y en mujeres a cinco minutos. Por ahí las mujeres tienen el pelo más largo, necesitan un poco más de tiempo, así que les damos cinco minutos a ellas. Y solamente con esa campaña redujimos el consumo de agua a un 40%. Ahora el próximo paso es instalar una planta potabilizadora que nos permita reutilizar toda el agua que se consume en EOS para riego, para limpieza y a partir de ese río también empezar a generar un buen foco verde con árboles, plantas. Tenemos muchos diseños en la cabeza, muchas ideas que sumen a esto para que EOS no solamente sea un complejo deportivo, sino que sea un lugar para toda la familia, un paseo y que lo pueda disfrutar todos. Hoy, contame qué es lo que ofrece EOS en actividades deportivas y un poco después hablamos de cuál sería el proyecto completo. Porque yo estuve a principios de año y estaban ahí con el tema de las canchas de tenis y después con algunas otras obras. Pero empecemos por lo que hoy pasa allí. Y después, qué es lo que ustedes están pensando para terminar de darle la forma completa a esta. Bueno, te cuento que la cancha de tenis ya está lista. Bueno, anuncio que en breve voy a ir, no me voy a tener que ir más hasta Mendiolasan, que hay otras canchas de tenis acá. Tenía amigos que jugaban allá, pero ahora que está en la de EOS voy a probar la parte de otra superficie la que tienen ustedes. Es una superficie muy particular. Es lo que está reemplazando a nivel mundial al polo ladrillo por la velocidad de la cancha, pero sin todo el mantenimiento y la suciedad que genera alrededor una cancha polo ladrillo. Estamos construyendo un polio deportivo en realidad que incluiría handball con medidas oficiales de handball que no hay muchas canchas en la provincia. En esa misma cancha se podría también practicar básquet y volei además de muchas otras actividades pero principalmente esas tres. Y dentro del complejo tenemos cancha de squash, la única cancha de squash 100% vidriada en toda la provincia que tuvimos durante toda la semana pasada y arrancando la anterior la cuarta fecha del torneo provincial con muy buena respuesta de la gente fue espectacular la gente quedó fascinada con la cancha. Tenemos sala de fitness sala de funcional sala de indoor bike la sala de musculación en el segundo piso donde tratamos de nuclear todas las actividades de los niños o la mayor cantidad de actividades de niños para que los padres también se queden tranquilos de que ahí están sus niños y no están en contacto por ahí con otros adultos que no conozcan entonces en el segundo piso tenemos todo lo que es gimnasia deportiva acrobacia en tela tenemos todo lo que es danza escorio también tenemos en el complejo deportes de combate tenemos un atatorio con medidas semiolímpicas tenemos una concesión con un bar que se llama Mamaquilla con unos productos muy buenos muy buenos todo muy muy natural y bueno seguimos vamos a seguir sumando actividades queremos queremos a futuro poner una palestra queremos poner perdón queremos poner un entrenamiento que es algo así como un parkour si pero que se llama Ninja Warrior ah mirá con ese nombre aparte imagino todos los chicos van a ir si bueno es muy interesante muy lindo y tenemos después eventos pensados a futuro muchos llevan un año quizás es poco tiempo para hacer un balance pero como ha sido la respuesta local teniendo en cuenta también que con todo lo que uno habla de los sectores de la actividad comercial o productiva han sentido este año como que la crisis de una manera diferente por eso es poco tiempo un año pero como lo viven ustedes y la respuesta y la hora de tener que pensar que valor le pongo por ejemplo a una cuota mensual para estas actividades mira lo que es lo valor de la cuota de neos nosotros consideramos que es muy accesible para la cantidad y calidad de servicio que nosotros brindamos está está pensado de esa manera para que lo pueda lo pueda disfrutar toda la familia que no pueda ir solamente un miembro de la familia sino que puedan ir todos para que vayan en familia por eso también tantas actividades para que pueda ir la mamá con su nena el papá y que estén todos en distintas actividades al mismo tiempo y no tenga que el papá tener que llevar a una nena a un lugar al nene a otro lugar esperando ahí tiempos exactamente darte un balance de este año como decís vos es muy difícil y tampoco como es nuestro primer año no tenemos experiencia como para decirte cómo hubiese sido en otras épocas o en otras situaciones del país pero en términos generales la respuesta ha sido muy buena la respuesta de la gente ha sido muy buena nosotros estamos muy contentos por eso seguimos apostando seguimos invirtiendo en seguir creciendo para poder seguir ofreciéndole más cantidad de actividades a nuestros socios y con la mejor calidad ahora volvemos a invitar para el Ecomaratón pero de paso vamos viendo qué le gusta o no o qué le gusta más a la gente en Río Ceballos ¿cuáles de todas las actividades si tenés un ranking de las que la gente más elige o las que están allí cuando vos te fijás la cantidad de gente que va concurriendo o va creciendo todo el tiempo? Las dos actividades que siempre se están peleando el primer puesto del podio son musculación y natación están siempre peleando un mes uno un mes el otro ¿y mucha diferencia con los otros? Hay mucha diferencia con los otros lo que pasa es que también el rango horario es mucho más amplio que en las otras actividades la musculación es todo el día musculación y natación es todo el día prácticamente natación entonces admite mucho más flujo de gente ¿a qué hora está abriendo Egos más o menos y hasta qué hora tiene actividades? A partir de las 7 de la mañana ya arrancan las actividades hasta las 10 de la noche horario corrido muy amplio sí muy amplio el horario para que pueda cada uno elegir la hora que más cómodo lo queda y tenemos más de 30 actividades entre las que se pueden elegir vamos a insistir entonces con la invitación para la Eco Maratón bien estamos hablando que faltan muy poquitos días ya ¿no? sí sí estamos ya este fin de semana este domingo arranca a las 9 de la mañana se pueden inscribir hasta el viernes a las 12 de la noche ¿valor de la inscripción? estamos desde los 550 pesos los 5K perdón bien 750 los 10 y 950 los 15 hay que destacar que dentro de esa inscripción está incluida una remera hermosa remera ya la pueden ver en las redes sí están en las redes del diseño van a tener vouchers de distintos distintas empresas de la zona con descuentos importantes van a haber barritas de cereales de Granix bolsitas de cereales de Granix eso incluye también el par de guantes para que la gente pueda recolectar la basura una basura perdón una bolsa para el mismo para el mismo fin el kit es muy amplio es muy completo y vale cada centavo de la inscripción bueno ojalá que vaya mucha gente pero sobre todo más allá de eso que es una consecuencia si uno hace las cosas bien digo el hecho de hacer una primera maratón de esta manera me parece que ya está marcando un mojón allí con respecto a lo que puede pasar de acá en adelante ¿no? sí es todo un desafío es todo un desafío porque no solamente siempre las primeras ediciones son muy difíciles sí porque cuesta darse a conocer cuesta la parte más difícil que es el boca en boca de la experiencia vivida por algún por algún participante no existe una experiencia vivida y y bueno no solamente es la primera edición de nuestra maratón sino que también es una primera edición de una eco maratón claro hay mucha incertidumbre pero los invitamos a todo porque realmente va a estar muy bueno claro y además esta experiencia después claro que después te permitirá sacar las conclusiones de dónde la cosa pero es eso empezar y poner esto me parece que en una semana que es el día del ambiente en una semana también complicada con las noticias ambientales que estamos recibiendo hace muy poquitas horas bueno había escuchado un biólogo un doctor en biología y hablaba de la visita de Bolsonaro y decía que es el hombre más peligroso del planeta y yo pensaba por cuestiones políticas o qué y me decía él un investigador del CONICET no, por lo que está pasando con el Amazonas por eso hay un pedido mundial ahora para que no sea solamente el gobierno de Brasil el que decida sobre lo que pasa en el Amazonas porque allí está avanzando de una manera la frontera agroecológica y él me explicaba una cosa que yo no tenía en cuenta la bomba de humedad que tenemos en la pampa argentina proviene del Amazonas entonces no es que lo que pasa en el Amazonas le pasa a Brasil le va a pasar como mínimo a toda Latinoamérica y sabemos que lo que es directo es también su consecuencia indirecta entonces en estos tiempos así donde parece que a veces lo ambiental hay que insistir en estas cuestiones porque se trata no solamente del planeta como decía yo el problema podemos arreglar el planeta el planeta no nos necesita me decía el que necesita del planeta somos nosotros tal cual entonces si esto no lo hacemos por nosotros más que por otra cuestión de pensar en realidad el medio ambiente tenemos que cuidar por nosotros no porque tengamos una cuestión de decir que la cosa va a pasar por fuera así que me parece muy buena iniciativa te agradezco estuvimos charlando antes y me contó también que tiene esta cuestión de separar los residuos en su casa y toda esta cosa que es un laburo cultural que hay que hacer y ojalá que vaya aprendiendo hay que ser optimista en eso también hay que empezar por casa primero tal cual tal cual te agradecemos mucho la visita Mateo yo les agradezco a ustedes la invitación y las puertas de la radio están abiertas para que hablemos de vida sana para que hablemos de alternativas justamente del medio ambiente y para que hablemos de esto que también nos gusta hacer a nosotros que es conectar a la gente aquí en Río Ceballos con lo que hace con sus propias historias y con la gente también porque ustedes están con una oferta muy grande y yo las veces que fui siempre vi mucha gente preguntando yendo viniendo y ahí donde se pone me parece linda la cosa cuando se activa con los vecinos si es lindo es lindo el contacto con los vecinos es lindo que la gente nosotros enero lo que tratamos de fomentar no es simplemente la actividad física y la salud física como pasa en la mayoría de los centros en los centros físicos nosotros lo que buscamos es una salud integral no solamente física sino también le sumamos la pata emocional y la espiritual por eso nuestro lema de la felicidad se entrena si eso lo he visto en los carteles me gustó mucho tratamos tratamos que la gente vaya ahí descargue sus problemas y si entró con mala cara se vaya con una sonrisa y la verdad que las instalaciones están buenísimas te agradezco la verdad que están buenísimas bueno Mateo Ligato pasó por demasiada tarde hablando de la eco maratón hablando de EOS distrito deportivo y haciéndonos una linda visita aquí para charlar de cosas y conocer un poco también a la gente que mueve cosas aquí en Río Ceballos y siempre nos gusta encontrar emprendedores de esta manera pero Gracias.